El accidente ocurrió en sentido sur-norte, cobrando la vida de Kennedy y de Jesús Vázquez Gutiérrez de 56 años, quien presenta múltiples fracturas, el cual fue arrollado por motocicleta conducida por un adolescente de 16 años, quien presenta trauma cráneo encefálico severo. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos. Según las hipótesis de las autoridades, se trató de falta de pericia en el manejo de la motocicleta y que el peatón habría cruzado sin observar. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Buga.